Mi alma bonita, ser selectivo sobre quien recibe tu energía es cuidar de ti mismo. Dentro de ti se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier adversidad y transformarte en una versión más fuerte y brillante de tu ser. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que vas a dar. Rodéate de personas que te empujen a hacer y ser mejor, sin drama ni negatividad, con metas y vibraciones altas, buenos momentos y energía positiva, sin celos ni odio, simplemente sacando lo mejor de cada uno. Recuerda, la era de las creencias ha terminado, la era del conocimiento ha comenzado. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, no seas tan sincero. Cuando tu sinceridad es capaz de bajar una autoestima, de hacer sentir mal, menos, de ofender, mejor quédate en silencio. Cuando tu opinión llena de supuestas verdades, tus verdades, es capaz de desmotivar a alguien, mejor quédate en silencio. Cuando tu crítica constructiva la vomitas desde la necesidad de tener la razón, de decir lo que pienses por encima de quien sea, mejor quédate en silencio. No es casualidad cuando la vida insiste en cruzarte con algunas personas. Algo quedó por decir, por perdonar, por sentir, por aprender. Recibe el consejo del día que llega de tus guías espirituales, dice así. Mi alma bonita, despierta de ese letargo en el que quieren que permanezcas. Te hacen pensar que eres libre, cuando en realidad desde pequeño te enseñan a ser esclavo de un sistema, del cual es casi imposible salir. Y si lo intentas, o estás loco o eres un extraño. Rompe el ciclo, destruye el paradigma. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así. Disuelvo y transmuto cualquier energía negativa. Rompo todo lazo energético con quien me haya deseado un mal, y lo entrego con luz a la justicia divina de Dios y del universo. Gracias, gracias, gracias. Disuelvo y transmuto cualquier energía negativa. Rompo todo lazo energético con quien me haya deseado un mal, y lo entrego con luz a la justicia divina de Dios y del universo. Gracias, gracias, gracias. Disuelvo y transmuto cualquier energía negativa. Rompo todo lazo energético con quien me haya deseado un mal, y lo entrego con luz a la justicia divina de Dios y del universo. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, nunca cuentes demasiado de ti. Si fácilmente abres la boca y lo cuentas todo, la información que compartes se vuelve barata. Si hablas demasiado de las personas que aprecias, como de tu familia o amistades, a ellos también despojas de dignidad. Aprende a guardar tus asuntos, y de esta manera protege a los tuyos. Tus maestros ascendidos te traen el versículo del día. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Por fe, no por vista. Estás poderosa, palabras te instan a que busques muy dentro de ti y encuentres y reconozcas por fe ese poder ilimitado e infinito que eres. Recibe la palabra mágica y vibracional del día. Eudaimonia. Esta antigua y espiritual palabra tiene más de más de dos mil años y significa el florecimiento del ser humano, conseguir ser más feliz, sano y virtuoso. Tarde o temprano comenzará a resonar contigo. Hijo mío, aprende a vibrar solo, no dependas de otras fuentes de energía. Dentro de ti hay una fuente inagotable, despiértala, porque la capacidad de brillar está en ti, tu fuente de energía está en ti. Si te encuentras con alguien cuya alma no está alineada con la tuya, envíale amor y continúa con tu vida. No hay nadie más poderoso en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo. El arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 323. Este poderoso código es para eliminar, despejar e iluminar toda discordia y oscuridad en tus cuerpos energéticos. El cuerpo físico, mental, espiritual, energético y etérico. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen dulcemente al oído. Mi alma bonita, en este instante la luz y la energía de tus guías, ángeles y arcángeles está ingresando en ti, en tu vida, reconfigurando patrones de pensamientos, actitudes y emociones negativas. Permítete recibir esta ayuda divina, siente que el camino de tu despertar y de tu sanación ya está dado, aquí y ahora. Tu ángel de la guarda te trae una poderosa oración de gratitud al arcángel Metatrón, dice así. Agradezco a Dios por permitirte ser tan diligente en observar y registrar en el libro de la vida, lo que sucede en la tierra y en el cielo. Por favor, guíame para que tome las mejores decisiones en mi vida y que pueda evitar arrepentimientos innecesarios y construir un legado espiritual sólido. Muéstrame qué tan poderoso puedo llegar a ser cuando viva con fe, más que en temor. Enseñame a cómo utilizar mi poder espiritual para glorificar a Dios y hacer del mundo un lugar mejor. Gracias, porque yo sé que así es y así será. Hijo mío, observa que te hace perder el equilibrio, pero no te quedes mirando las circunstancias externas, pues estas son sólo una manifestación o reflejo de lo que hay en tu interior. Es ahí donde debes trabajar si quieres que todo se acomode en el exterior. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aún cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho.